Te presento Circula Stem de la empresa Nubi Global. ¿Para qué te sirve? Mira, podemos detectar nueve señales de la mala circulación y lo que viene siendo nuestro producto de Circula Stem te pueden ayudar a combatir problemas de una mala circulación sanguínea, la cual puede desencadenar múltiples consecuencias en el organismo, algunas de ellas tan visibles a simple vista. Entre las más comunes nosotros podemos detectar el frío en las extremidades, sensación de hormigueo, agotamiento constante, aparición de varices en las piernas, aumento de las arañitas vasculares, hinchazón en pies y manos, ligera coloración azul en la piel, cicatrización lenta en las heridas, úlceras en las piernas y en los pies. Cuando nosotros llegamos a presentar algunas de estas nueve señales, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos que nuestra sangre comience a fluir. A veces los triglicéridos, el colesterol, la alimentación que nosotros tenemos ayuda a que nuestro organismo se comience a deteriorar, pero tenemos a este dúo perfecto. El Circula Stem, con el Stem Forte pueden cambiar tu vida, pero hoy esas nueve señales de las que te acabo de hablar pueden desaparecer si tú pruebas Circula Stem. Este producto es de la empresa de Nube Global, es una maravilla, de verdad te puede cambiar la vida. Quienes ya lo hemos probado te damos testimonio de que sí funciona, de que si tú lo pruebas te vas a cambiar la vida, de verdad. Si tienes alguna de esas nueve señales que yo te comenté, te pido que me contactes y podemos platicar para que podamos darle solución a ese problema. Circula Stem, Stem Forte, de la empresa Nube Global, te espero. ¡Gracias!